Trujo, este es el podcast de Trujo. Bueno, 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 bueno. Ya nos dimos cuenta de que estos güeros de Dixo andan como... Andan como muy cuestionadores, muy curiositos. Y andan preguntándote que quién te rompió el alma, que qué piensas de esto, qué piensas del otro. Y el pedo, el pedo no es responderles, sino que a veces para responder hay que acudir a la memoria. Y con estas memorias, puta madre, pues hay un chingo de polvo. Es como cuando, por alguna razón, tienes que asomarte al cuarto de los trevejos. A la bodeguita, pues, donde pones lo que crees que vas a usar. Pero lleva guardado diez años. Y no usas. Ni vas a usar. Bueno, si ya solo acomodar los cajones que tienes frente a la cama es un desmadre. Y puede resultar peligrosísimo mover el calcetín o el zapato. Imagínate cuando te salen con... ¿Cómo cambió el cine tu vida? ¡Puta madre! ¿Cómo cambió el cine mi vida? De... El cine... Bueno, mi vida... ¡Puta madre! ¡No chinguen! ¿Por qué mejor no les cuento cómo fue mi primera experiencia sexual con una piruja de Cuautla a mis once años? Sería mucho más breve y con menos telarañas. Ah, en fin, bueno. Para empezar, yo diría que el cine no cambió mi vida. Sino que le dio sentido, le dio forma. Es como si habláramos de un cuate que es muy cuate y que te acompañó toda tu infancia y tu adolescencia. Y te decía al oído qué hacer y qué no hacer. Es algo muy chistoso, pero... Hoy, cuando estoy hablando de cine, o cuando discuto o escucho a un especialista o a un crítico hablar de cine... ...se le llena la boca de nombres gringos. Ah, sí, cómo no. Brad Pitt, Angelina Jolie o Charlize Theron. Que más bien parece que estás platicando con un tráiler, ¿no? Ella era una aventurera, Angelina Jolie. Pero bueno, ya si el criticón... Perdón, el crítico es más cabrón, acude a nombres más finos de... Como que de mayor alcurnia. Jeremy Irons, Daniel Day-Lewis, Al Pacino. Bueno, llegan hasta Gerard Depardieu. Y bueno, los más sangrones que ya viven en el cine alemán, el francés, checoslovaco, hasta el holandés... La cosa es que todos se centran en el cine extranjero. Y cuando a mí me preguntan cómo el cine cambió mi vida... Pues, en mi cabezota, por más que intento... Todas mis neuronas se cargan más bien hacia el cine mexicano. El cine que vi con mis papás, con mis hermanos, las películas que pasaban en el Canal 4, como a las 4 de la tarde cuando yo era niño. Que pasaban después de que comíamos y entonces nos sentábamos en la sala con mi mamá, antes de hacer la tarea. Podrían haber sido pésimas, pero nos movían, nos conmovían. ¿Cómo olvidar esa de Palito Ortega? Ya sé, ya sé que Palito Ortega es argentino y la película será argentina. Pero bueno, es igual, ¿no? Es igual que con las de Luis Andrini. Por cada 20 películas mexicanas nos clavaban una argentina o una española. Esta era Los Muchachos de mi Barrio. ¡Juta madre! Era una película vaciadísima de unos güeyes que estaban ahí, este... No hacían nada, se conocieron desde niños y eran muy cuatitos. Y luego fueron creciendo y pues cada quien se fue mucho a la chingada. Pero desde entonces, de esos cuates había uno que era un huevón. Y trabajaste, cansás, que ganás. Era cagadón. Recordá, te cansá, ¿qué ganás? ¡Fatiga! ¡Fatiga! Muchachos. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo que hago? ¡Vivo aquí! ¿No sabés lo difícil que es encontrar el apartamento? Esta noche voy a decidirme en que hablaré de amor. Y la verdad es que te quedan grabadas las escenas y la historia. Y cuando yo escucho esa canción... ¡Juta, cómo me acuerdo! ¡Cómo me acuerdo! También pasaban las de Manolín y Chilinsky. Era un par de... un par de tarados. Como hubo muchos tarados en pareja en el cine nacional. ¡Esto es demasiado! ¡Sí, demasiado subir y bajar el piano! Les notificamos que con tanta subida y bajada hay un recarguito en el precio convenido. No importa, hombre. Cobren lo que quieran, que estoy muy contento porque me reconcilié con mi amorcito. Peor para usted. Peor para mí, ¿por qué? Porque ahora tendrá que cuidarse. ¿Eh? Ya sabe que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. De esas parejas, creo que por mi edad, la que más disfruté fue la pareja de Viruta y Capulina. Deliciosa. Oye, síguele con lo de la foto que yo no he comido. No, esclavos comer después. ¿Y quién es el esclavo? Tú ser esclavo, cara chupada. Y... Tan loco, hombre, ¿de quién soy esclavo? Mío. Mío. No, hombre, ¿qué dijiste? Tú ser esclavo es salvarte la vida. Primero muerto que ser tu esclavo. Okidoki. Oklahoma, Oklahoma. Por eso. ¿Qué prefieres, morirte o ser mi esclavo? Pero, ¿por qué diablos voy a ser tu esclavo si yo siempre he sido un hombre libre? Por eso. ¿Qué prefieres, morirte o ser mi esclavo? Ninguna de las dos cosas. Porque yo nunca... Por eso. ¿Qué prefieres, morirte o ser mi esclavo? ¡Ah, está bien! ¿Qué quieres? Eh, Oklahoma. Así me gusta, así me gusta, chiquito. ¿Cómo está la servidumbre, eh? Que en realidad no se debieron ser más bien Capulina y Viruta, ya que incluso el tiempo se encargó de borrar del mapa a Viruta y llevó a Capulina a tener hasta sus programas de televisión. Eran muy chistosos, muy babosos, pero muy chistosos. ¿Para qué le dijiste que soy un burro? Porque es la verdad. Sí, pero es el secreto de familia. Y, por supuesto, hablando de chistosos, estaba Resortes, resortín de la resortera Uta Madri. ¡Ey, familia! Danzón dedicado al rey de las enchiladas y a chiquitles que van venido acompañando. ¡Viene ya, mis muchachos, poniéndolos con fe! ¡Qué pinche cine tan maleta, pero tan divertido! Yo nunca me expliqué cómo mujeres tan hermosas, tan bellas como lo eran las galanas del cine nacional, podían besar a gente como resortes. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Yo lo llegué a conocer en persona, en el cafecito que estaba en la esquina de la anda. Cuando yo pertenecía a la anda, de pronto salí y me encontré que era el rey del barrio, ¿eh? Era el jefe de jefes, todos alrededor de él. Y ahí nada más platicando, ya, mi machita, y decía... La música es puro ritmo, ¿eh? Era otro pedo. O también, el clavillazo, no manes. Ahora sí que, solo en el cine mexicano. Hablando del clavillazo, hay dos películas de las muchísimas que hizo, hizo, no sé, cualquier cantidad, pero yo recuerdo dos. Una, donde que es que era inventor, y ya eso lo había hecho candidato, según la trama de esta película, a pilotear una nave que iba hasta la luna. Él y Ana Luisa Belufo, que en ese entonces era un bombón de mujer. Bueno, imagínense, ellos iban a salvar a la humanidad porque ella era la científica hija del científico de la película, y nos iban a salvar porque los marcianos iban a enviar una bomba nuclear, pero peor que nuclear, era una como Armageddon, pero de Petatuks. Tierra llamando a la nave, tierra llamando a la nave. Ah, esa, y claro, el castillo de los monstruos, donde clavillazo conjunta a todos los monstruos del haber, no habidos y por haber. Pinche Van Helsing se queda pendejo. Aparecen Drácula, el hombre lobo, la momia, una como lagartija acuática del lago Nes o algo así, y más, más monstruos. Todo con la música de todas esas películas de terror de esos días, y creo que era la misma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es mi hijo. ¿Qué? ¿Acaba de nacer? No, ya está bastante crecidito, pero... Bueno, ¿y eso es crecidito? No, ¿sabe usted que está un poquito tocado de la cabeza? Ah, le batí de la maceta. Pues sí. ¿Un loco? Ahora sí me voy. Por favor, no se vaya. Pero, ¿cómo no, señora? No se preocupe si eres pacífico. Sí, pero yo soy atlántico, y aquí va a haber un chocadero acuático que pa' qué le cuento. Así que la verdad, nadie me puede apantallar con películas de terror, esas de Wes Craven, o Viernes 13, Halloween 1, 2, 3, 4, 158, nada, nada. Nada de Scream, o El Anillo, o como le hayan puesto, no sé qué, porque ese es otro problema. ¿Cómo le ponen los pinches nombres a las películas? The Ring. Queda como, la noche en que a la peluda le salieron más pelos y taponeó la tina, donde se ahogó su hijo que se volvió el fantasma que hace como gato en la peli de miedo, y te va a asustar. Pinche título. ¿O que no? Pero decía, bueno, ¿qué le piden a esas sangronadas de películas de terror, donde ya sabes que los chavos van a llegar juntos a una casa, o algún lugar que está bien lejos de la civilización? Les da miedo al perderse la primera pareja, que se aleja a coger o a chuparle las tetas a alguien. Y luego todos dicen, no debemos separarnos, todos juntos, no se separen. Inmediatamente se separan. Y todos acaban, bueno, menos la que está más sabrosa y el que es tiernito, con un hacha en los intestinos, o un cuchillo en la clavícula, una sierra eléctrica en la lengua, pero desde la nuca, cabrón. Y unos biscuits con cajeta en la retina izquierda. No, 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 mame, para terror, para terror, verdaderamente tenemos en el cine nacional a Pepito y Chabelo contra los monstruos. También a esas horas pasaban las tradicionales y maravillosas películas ¡El santo! ¡El enmascarado de plata! El santo contra todos. Contra las momias de Guanajuato, las vampiras de Coyula, los hombres lobos de Saltillo, bueno, hasta con las chivas del Guadalajara. Luego pusieron al santo con Blue Demon juntos, porque honestamente, sí, la verdad, sí estaba muy, muy cabrón ver al santo solito contra 145 cabrones. ¿Y tú estás casado, santo? No, todavía no. Digo, ya entre dos, pues como que era más fácil. Cuando hablas más de diez palabras juntas, sé que estás preocupado. Aquí entre nos, qué bueno que le pusieron la voz de Víctor Alcocera al santo, porque la voz real del santo parecía como de vieja borracha con efisema. De vieja borracha con efisema. Cuando eres niño, todo, todo te da miedo. Puedes estar viendo una hipersangronada, pero verdaderamente, y te da pavor. ¿Cómo olvidar a la caperucita roja? Oye, fíjate que mi mamá está haciéndome un besito nuevo para la fiesta de mañana. Serás la niña más bonita de todas, y la más buena. ¡Hasta mañana, eh! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! María Gracia. Digo, es una niña que se la va a comer un lobo que ya se trabó a la abuela. ¡No manes! La sola idea es aterradora. ¡Ah! Pero no cuando el lobo es el loco valdés. Y le agregan como compinche o patiño a un zorrillo, que para acabarla tiene también un perico. Y el zorrillo es como... Como el mimimi, pero del lobo. Y apestoso, actuado por el enano santanón. ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Punchina hueles a puro zorrillo! ¡Quítate de mi olfato! ¡Pobre de mí! ¡Ah! Agua de colonia para el mal olor. ¡Punchina! Tienes razón, mi amo. A veces ni yo mismo soporto mis olores. ¡Ay, chavo! A mi madre le encantaba el cine mexicano. Pero esas películas eran más como de sábado, como las siete o nueve de la noche. Las comedias sesenterísimas de Enrique Rambal, Silvia Pinal, Leonor Hilda Ochoa, Héctor Suárez, que estaba bien chavito. Ah, y el rey de este tipo de comedia chistosísima picante. El antigalán. El rey del... ¡Arroz las traigo muertas! Don Mauricio Garcés. Es herida. Está dolorida. Está atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Pero bueno, eso nos lleva ya a un tema muy específico y grandioso en la historia del cine mexicano. La comedia. Y ya hablando de comediantes, no solo de chistositos, sino de comediantes, nuestro cine estaba nutridísimo de grandísimos artistas de la comedia. Donde no podemos dejar a un lado para comenzar, para comenzar a hablar de comedia, pero comedia en serio, a nuestro chaplin mexicano. Otro rollo, producto de exportación. Mario Moreno Cantinflas. Buenas noches. ¿Usted gusta? Muchas gracias. ¡Salga usted de ahí! No, aquí estoy bien, muchas gracias. ¿Por qué no entraste? ¿Eh? Aquí hay galletitas y coñaquitos y puritos. Gracias, gracias. No, acabo de cenar. Pues sí, yo también acababa, pero pues... Sí, yo también... ¡Salga usted de ahí, le digo! Bueno, así, de buen modo, sí salgo. Con permiso. Y me vas a perdonar que me retire, ¿verdad? Pero ya se me hizo tal. Sí. Me hay que ver qué día huella. Sí, sí, sí. Con permiso. Pase usted. ¡Alto ahí! ¿A dónde? Ahí. ¿Allí? ¡Aquí! ¿Por fin? ¿Qué? ¿Allí o aquí? ¡Aquí! Conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me pregunta usted nada. De veras. ¿Qué hace usted aquí? No, pues usted me dijo que me parara aquí. Le pregunta a usted que qué hace usted aquí en mi casa. Pues sí, es lo que yo digo. ¿Yo qué hago aquí en su casa? De manera que claro, del punto con permiso me retiro. ¡Párese ahí! Como habrán notado, si lo notaron, en esta película Cantinflas aparece al lado de un grande de nuestra comedia de enredos y hasta de enormes dramas que estaba empezando verdaderamente. Don Joaquín Pardavé, quien fuera compositor, cantante, locutor de radio y fuera descubierto como gran comediante para el cine mexicano. Para mí, es uno de los más grandes. ¡Suart! ¡Suart! ¿Dónde demonios se ha metido usted? Perdone, señor. La señora salió. ¿Salió? ¿No dijo para dónde? La señora no acostumbra decir a dónde va. Pues debía decirlo. Lleva 30 años en México y todavía no conoce el Calles. Sin contar con que el día menos venzado, un camión de esos que lleva el diablo adentro, se la lleve de curvata, señor. Pero bueno, ¿por qué estos grandes actores de carácter, llamados actualmente para esas entregas de los Globos de Oro y los Óscares, actores de reparto o actores de apoyo? ¿Por qué no crecían más? ¿Por qué no eran famosos o más famosos? Ah, porque precisamente las grandes productoras los firmaban como exclusivos para apoyar a sus galanes y a sus galanas, que usualmente eran muy hermosas, pero malonas, o eran pésimos actores, pero eran cantantes famosos, y este apoyo hacía que la película se vendiera, de hecho que se vendiera muy bien. Mi amor, quiere decirte que dito su dolor, yo te suplico, le oigas por favor, se muere. Pero también había estrellas de la comedia. No, no, como los comediantes que están ahora, que, ¡ay, sí, es chisto! No, 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 grandes estrellas, al grado de las estrellas de la comedia que tiene Estados Unidos, como un Robin Williams, no, 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 estamos hablando de estrellas de la comedia del cine nacional. Ya mencioné a Cantinflas, por supuesto, como a otros posteriores o muy posteriores, pero hubo uno, uno, el más grande para mí de los comediantes mexicanos, un comediante sin comparación alguna. Los muchachos a mí me dicen tintan, porque en mí todo es música. ¿Es usted pura música? Pura música, órale carnalita, nomás no se mande. Pura música, no precisamente músico y poeta, que es distinto, poeta de verso lírico. Yo le puedo hacer a usted un poema inmediatamente. Este singular trompudo, cantaba, bailaba, actuaba como nadie. Ay, 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 me estoy muriendo y derritiendo por ti cada momento. Y de hecho fue una estrella antes, o primero, que la otra estrella con la que voy a comenzar la segunda parte de este podcast, que podría durar muchos capítulos, pero la verdad, lo voy a dejar solo en dos sustanciosos podcasts de cómo el cine cambió mi vida. Ja, ja, y la tuya. Y la de usted. Usted que me está escuchando. Oiga usted, señor Rodríguez, déjeme cuidar su perro. Se lo cuido con esmerro y hasta le compro un cencerro. Se lo llevaré pa'l cerro para que coma su perro y hasta le arrimo su jarro para que tome currado. Pa' que no lo agarre el perro, le aseguro se lo amarro. Ya verá, señor Rodríguez, que seguro está su perro. Oiga, cuántas R, ¿es verdad? Sí, estoy enseñando un trabalenguas. Yo me sé otro. R con R cigarro, R con R barril, rápido, corren los carros cargados de azúcar. Muy bonito. Me lo aprendí en la escuerra. Ya se le fue una R por andar de remedón. No, si lo hice adrede. Dicen que a los locos y a los que trabajan en el radio hay que llevarle la corriente. Curiosísimo. ¿Y a usted qué corriente lo trajo? No me trajo bien y solo, pero ya no hay por dónde salir. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, señor. ¿Y usted quién es? Yo soy Tintán. El de las vistas. El de las vistas. ¿Quiere que le regale mi autógrafo? No, mejor regálame la guitarra. La gui... Algo más efectivo, ¿no? Oiga, mire, ojitos de pescadito en vitrina. Nada hay más efectivo que mi autógrafo, ¿oyó? Mire, vos, qué bagre. ¿Por qué mejor no me lo firme en un vale? Mire, vale más que se vaya y me deje ensayar. ¿Pero por dónde, oiga? ¿Por dónde entró? Pues no me acuerdo. Por ahí vaya, sí. ¿Por dónde es? Por ahí derecho. No, no, no. O hasta nuestros nietos. ¿Quién es el que anduvo aquí? Fue Cricri, fue Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Yo, como siempre, soy su amigo, Johnny Maron. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. Y es que, cuando me baño, es que, pues yo me sobo, y es que, pues yo me acuerdo, y es que. Te quiero mucho, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Este es el corrido del caballo flaco, que salió un domingo de Guadalajara. Su noble jinete no pesaba nada, pues llevaba arriba a don Agustín Lara. Esta imitación del carnal Agustín es a su favor y porque es compadre mío, dice... Hermanos del alma, esta vida ya no la veo como negocio. Yo creo que unos meses más y... Goodbye. Esta vida, cada día, se me acorta. Y mi noche es larga, 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 larga. Ya no me importa si se me alarga o se me acorta. Ya no me importa si se me acorta o se me alarga. Sufrir, sufrir, esa es mi vida. Llorar, llorar, esa es mi suerte. Estoy muy flaco para estar vivo, pero muy gordo para estar muerto. Y mientras yo soy oso, como se ríe el señor que entierra en el pozo. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Trujo. Trujo. Esta es una producción de Trujo. Los impostores. Y no más por chingar producciones.